Señor Presidente, deje ya de lavarse las manos ante la masacre de jóvenes. Su sexenio empezó hace cinco años y todavía se atreve a cuestionar cómo creció el consumo de drogas o se permitió la operación del crimen organizado en esta región de Guanajuato. Esa pregunta le toca a usted responderla, porque usted es el jefe del Estado mexicano. Y no se trata que Guanajuato requiera un trato especial, se trata de que se aplique una verdadera estrategia de seguridad en ese Estado, pero también en Zacatecas. Colima, Sonora, Estado de México, Baja California, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y el resto de la República. Este es el sexenio más violento de la historia de nuestro país. No se engañe, presidente, y no se victimice. Pregúntese mejor si la ocurrencia de abrazos a los delincuentes ha funcionado, porque los balazos han sido para los jóvenes. Nunca más un México donde los ciudadanos no puedan salir a la calle y los delincuentes gocen de absoluta impunidad. CC por Antarctica Films Argentina No se encuentra en un es un ejemplo de la cultura de losjuعدos y las violetas a losismos,